Pueblo de Sol Amigos, bienvenidos a Música Hecha en México, un programa dedicado a la música mexicana, un espacio creado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Música, en donde queremos revitalizar a la música mexicana. Y bueno, nos encontramos también con nuestra querida compañera y amiga Claudia Sierra. ¿Qué tal Vic? Bienvenidos sean todos ustedes a Música Hecha en México. Y bueno, yo feliz de estar como siempre presentando esta música que nos da identidad, que nos llena de orgullo, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que en México debemos de valorar mucho lo que son nuestras raíces. Y la música mexicana es algo bello, que se ha ido perdiendo, se ha ido dejando de lado y como que hay que retomarlo y darle el empuje necesario. Y el lugar que le corresponde es prioritario. Culturalmente, yo considero que la música mexicana es prioritaria en este país, ¿no? Bueno, yo lo considero porque me encanta. Y tú que eres una super cantante de música mexicana, Claudia, reconocida internacionalmente. Ay, 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 ay. Pues mira, estamos aquí porque tenemos una invitada que me da muchísimo gusto que haya aceptado estar aquí en Música Hecha en México, porque lo que hace ella y toda su trayectoria también es muy importante y nos debe de llenar también de mucho orgullo. Es una mexicana que pone el nombre de nuestro país en alto. Música Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como carfios, como carras, que se ahogan en la playa de la parra y el dolor. Y siento tus caderas arrastras en mis noches calladas, que sea plenilunada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Música Si ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste, que está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Música Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero. Música Espérame que pronto yo me iré, ahí donde tú estás. Música Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero. Música Espérame en el cielo corazón, para empezar de nuevo. Música Nuestro amor es tan grande, tan grande, que nunca termina. Música Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Música Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo, y ahí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. Nuestro amor es tan grande, que nunca termina. Es tan grande, tan grande, tan grande, que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Música Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo, y ahí entre nubes de algodón, haremos nuestro nido. Música Hoy quiero presentarles este ponche de granada, la noche. El ponche de granada es una bebida tradicional del estado de Jalisco, y si de tradición se trata, estamos en el lugar del mariachi, en donde tiene su venta exclusiva. También se vende en Estados Unidos, en el restaurante Don Chente, y próximamente estará en las tiendas de prestigio. Yo se los recomiendo, ponche de granada, la noche. Música Amigos, continuamos en Música Hecha en México. Claudia, qué voz tan impresionante la de Eva María. ¿Verdad? De verdad que es impresionante. Y conoces mucho de su historia tú también, ¿no? Sí, fíjate que sí, porque es amiga mía personal, pero yo conozco mucha gente de este medio, y yo sí quiero reconocerle a Eva esta necesidad de seguir preparándose día a día. Ella tiene una familia muy hermosa, y siempre está con este afán de ser mejor, deja a su familia ahorita en Austria, y regresa a ella a cumplir unos compromisos aquí en México. Y uno de los compromisos era venir aquí al programa, y entonces a mí me... creo que es como una carrera aspiracional, Vic. Porque cuando uno se pone a ver que la gente logra sus sueños, y que logra y los hace realidad, es porque es tenaz, disciplinada, independientemente del talento enorme que Dios le puso aquí en la garganta, en las cuerdas, es una mujer luchadora que nunca se deja amilanar, pues. Y se nota en el escenario la forma de interpretar, la forma de cantar, y tienes mucha razón, la tenacidad, la constancia, la disciplina, es lo que lleva a la gente al éxito. Eso no es una fórmula nueva, no es que se descubre el hilo negro, esa es la forma. La fórmula es tenacidad, disciplina, y entrega lo que quieres. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay muchas personas, muchas jóvenes, que quieren ser artistas, porque ven que en la tele quizá es algo que está de moda, o que es sencillo, pero ser cantante y estar parada en un escenario no solamente es este momento. Tienes que prepararte, estudiar, son muchísimas cosas. Y bueno, en esta ocasión que viene Eva a mostrarnos el por qué está considerada como una de las mejores mezzo-sopranos del mundo y de México, por supuesto, y el por qué en otros países como Austria, que es donde ella radica, la llaman, y es popular, pues la llaman para muchos proyectos, para muchos conciertos, y está rodeada siempre de gente muy, de estos cantantes de ópera, que son como muy conocidos por allá, por Europa. Me encanta, me encanta que haya aceptado venir aquí con nosotros. ¿Y qué te parece si vamos a un musical? Vamos a seguirle escuchando. Sí, vamos a seguirle escuchando, amigos. Vamos. Vamos. Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidaras. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se me llenó de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo, por el mundo mío. Te dije adiós y pediste que nunca. Te dije adiós y pediste que nunca te olvidaras. Otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se me llenó de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo, por el mundo mío. ¡Gracias! ¡Gracias! Tuna verde, tuna roja. Aparte que también tenemos bebidas elaboradas con choconostle, tamarindo y tunas. ¡Qué interesante! Porque bueno, ya presentamos, ya sabemos que aquí en el Hogar del Mariachi hay un festival prehispánico y también abarca las bebidas de coctelería. Así es, lo abarcamos en tanto bebidas artesanales como bebidas internacionales. Pues vengan ustedes por favor a probar todo esto, a mí ahora se me antoja, pues se me antoja la piña loca Pues para empezar, pero para finalizar, con el que sea Con un tequila, está bien, nosotros vamos a probar esto y seguimos en Musiqueche en México Musique Uno se despide, insensiblemente, de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol, en tiempo de otoño, se queda sin hojas Que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida Entonces comprende, como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha, no partas ahora, soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples se las lleva el tiempo Demórate aquí, a la luz mayor de este bello día ¿Dónde encontrarás? ¿Dónde encontrarás, con el pan al sol, la mesa tendida? Por eso muchacha, no partas ahora, soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Uno vuelve siempre a los viejos sitios Amigos, se nos acabó el tiempo Entonces, Claudia, tenemos que irnos Sí, caray, como siempre se va el tiempo rapidísimo Pero bueno, nosotros no tenemos más que agradecerles a ustedes Su presencia y queremos que nos acompañen la próxima semana Así que es un compromiso Y queremos agradecer también mucho a Televisa por el espacio otorgado Al Sindicato Único de Trabajadores de la Música A los músicos, a todos los músicos que son la parte muy importante Oye, que estuvieron los macorinos ahorita, ¿los viste? Todos, a todos ellos que hacen posible este programa Y sobre todo usted que está frente a su televisor Y que nos da la oportunidad de semana con semana Poder hacer este programa Nos vemos la próxima semana Nos vemos